Hola, ¿cómo están? Yo soy Victoria Yamazaki y bienvenidos a Ambitopina. Hoy les voy a compartir una receta vegana que es una pinga de champiñones para comerlos de taquitos. Vamos a ver los ingredientes. Obvio, el ingrediente principal, champiñones. Medio pimiento naranja, un poco de calabacita, zanahoria y cebolla. De condimentos tenemos salsa inglesa, orégano, pimienta, ajo y sal. Y además un bowl extra para que vayamos echando todo lo que cortamos. Primero vamos a picar la cebolla en julianas. A mí me gusta más así para que los pedazos queden largos y no se pierdan. Con esta será suficiente. Ahora vamos a pelar la zanahoria. Si tienes un pelador, úsalo de afuera hacia adentro para poder controlarlo mejor. Luego si la hacemos para afuera, así, te hace un batido. Y ya que esté pelada la zanahoria, la vamos a picar en tiras delgaditas y después hacerla cubitos. De ahí seguimos con la calabacita. Puedes quitarle o no la piel. Ahí es al gusto. La cortamos en tiritas delgadas como bastones y así las vamos a poner en nuestro bowl. Vamos con el pimiento morrón. Recuerda que puedes usar el color que quieras. A mí me gusta mucho el naranja. Le vamos a quitar bien lo del centro y de igual forma vamos a intentar picarlo en tiras delgadas. Y ahora sí están listos para la zanahoria. Juego medio. Un poquito de aceite. Y ahora vamos a poner todos los vegetales para que se vayan cociendo. Ponemos primero estos vegetales porque tardan un poquito más en cocer con los champiñones. Ya sé que se revolvemos. Y los vamos a dejar aquí unos tres minutitos tapados. Y antes de quitar la tabla voy a partir un limón. Pero esto ya es para ponérselo cuando esté listo el taco. Bueno, vamos a ver cómo va. Listo. Y ven ya está. Hasta listo todo. Y ahora sí vamos a agregar los champiñones. Se hacen rapidísimo, la verdad. Pero un tip mío para que se haga más rápido. Pues se hace un chorrito de agua. Ya que vemos que esto se está cociendo. Vamos a agregarle las especias. Ajo. A mí me gusta bastante el ajo, la verdad. Pimienta. Todas estas especias son al gusto, sinceramente. Yo soy mucho de especias, porque sí he hecho bastante. Sal. Un poquito de orégano para darle ese toque. Y al final le vamos a echar un poquito de salsa inglesa. Y ahora revolvemos. Ahora sí, nuestros ingredientes ya están listos. Vamos a servir un poquito en una tortilla para hacer nuestros tacos. Le vamos a dar el toque con el cilantro. Y un poquito de limón. Pues espero que les haya gustado y que de verdad sí lo hagan. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!